Muy buenos días, saludos desde Príncipes España, desde la avenida Príncipes España de Ofra y estamos aquí, bienvenidos a DPS Televisión España y el Mundo, a todos los espectadores de Emisión DPS Hoy estamos aquí porque, estamos aquí retransmitiendo porque vamos a ir a Miradas Doc, un año más DPS Televisión secuela en el festival de cine documental más importante de Europa y por supuesto de muchos turistas de todo el mundo, ¿queréis venir a acompañarnos? Pues entonces aquí este es vuestro destino, bienvenidos a DPS Televisión DPS Televisión DPS Televisión DPS Televisión La historia de la nueva generación de mujeres afanas con la entrada de las chicas que practicaban reportes, chicas que pintan, chicas que… porque tenía una persona muy especial. Era un deporte que era practicado cohesivamente por los hombres, nunca había mirado el boxeo, el boxeo era investigando y buscando diferentes historias de jóvenes afganas. La historia de la nueva generación de mujeres afganas la historia de mujeres afganas y carreteras de mujeres afganas y, por favor, la la locura son las mismas características que estén либо de mujeres afganas. Desde que llegaron a la cuesta, las historias de mujeres afgana y hermosos alibianes de muñeve todo en este reportaje breve que les he visto, les he visto sus centros de жар hemos preparado para ustedes la gente los invitados del festival año más y seguramente el año que viene volveremos aquí para una actividad de formación que vamos realizando en el epicentro del sur de europa pero bueno para nosotros ha sido un placer enorme estar aquí con todos ustedes y además una anécdota se llamaba docu sur antes enhorabuena diez años de miradas tendernos alejandro clavitz pero gracias hasta luego seamos una feliz noche que lo pasen muy bien adiós